Esta es una historia que debería ser de amor. Suena bien, sí. Él es Martín. Este es sudepto, barro oficina, barra caja de zapatos. Cuarenta y pocos metros cuadrados y una miserable ventana que da un pulmón sin aire. Ella es Mariana. Vas a pensar que estoy loca, pero... Este es un mini monoambiente que esos cinco ridículos escalones convierten en un duplex. A él lo dejó ella. Hola, soy Josú. Tenés la buena partida entre un peluche y un perro. A Susú también la dejó. Dijo que le iba a costar adaptarse a otro idioma. Ella lo dejó a él, que en un sencillo e irreversible acto me desprendo de 38.9 megas de historia. Y ahí está, sola otra vez, con su vida desordenada en 27 cajas de cartón. Él diseña sitios web. Hace más de 10 años me senté frente a la computadora y tengo la sensación de que desde entonces nunca más me levanté. No hay gente perfecta. Ella es arquitecta, pero aún no ha logrado construir nada. Mientras tanto, vive decorando vidrieras. Pienso, tal vez, estúpidamente, que si alguien se para frente a la vidriera, de alguna manera se interesa en mí. Son tal para cual, ¿no? Pero no se conocen. Él busca a alguien como ella. Y ella busca a alguien como él. Pero se encuentran con otros. Una cita de internet. Él se quedó con el champú, yo con la forma de enjuague. J'adore parler francés. El dueño del local que decora. ¿Subimos? No, no me subo a los ascensores. ¿Y a mí se planta baja? En un octavo. Una paseadora de perros desorientados. ¿Cuánto dura? ¿Por el perro? Ah, sí. Sí, sí. Un tipo que nada para poderse dormir. No encuentro el interruptor para apagar la cabeza. ¿Psicólogo probaste? Sí, soy psicólogo. Si aún cuando sé a quién estoy buscando no lo puedo encontrar, ¿cómo voy a encontrar al que estoy buscando si ni siquiera sé cómo es? En una ciudad de tres millones de habitantes, ¿cómo vas a encontrar el amor si no sabés dónde estás? Medianera, estreno 6 de octubre. Solo encima. Medianera, estreno 6 de octubre.